Hay dos fichas que se le tambalean al presidente Luis Abinader. Una está en Santo Domingo Este y la otra está en el distrito. Estoy hablando en última instancia de Guillermo Moreno, el candidato a senador, pero voy con Santo Domingo Este primero. Y allí tenemos el expediente de Dio Astacio. Porque esta errata que cometió Dio Astacio, de la cual él ha pretendido desligarse, pero en otro comentario más extenso voy a explicar punto por punto por qué razón Dio Astacio no nos dijo la verdad. Usted dirá, mintió. Bueno, no es lo que él dice. Porque el protocolo de una campaña publicitaria, yo me lo conozco al de Dillo, porque trabajé durante mucho tiempo como publicista. Pero bueno, el detalle es que esta errata, este paso en falso de la colocación de publicidad del candidato a síndico en Santo Domingo Este, ha sido capitalizado. No es un tema que se va a quedar ahí. No, esto se va a capitalizar por un lado Manuel Jiménez, por el otro el PLD. Entonces, si usted tiene todo esto que por ahora es rumor, usted tiene que saber que cuando en política llaman algo rumor, usted tiene un 80% de certeza que ese rumor es básicamente algo que simplemente no se quiere confirmar, no se quiere hacer oficial, y se mantiene con la etiqueta de rumor. Pero esto ha abierto una brecha en los últimos días de cierre de campaña, a una semana de las elecciones, y de repente la cosa ya no está tan segura. Me explico, la ventaja que tenía Dio Astacio no es que se diluye, es que se crea una situación para que en los próximos días se diluya. Todo el que sabe de campañas políticas tiene el olfato agudo e identifica, bueno mira, pasó esto, vámonos por aquí. Y yo le voy a poner un ejemplo puntual. En el 2012, Hipólito Mejía tenía las elecciones ganadas. Hasta que se viralizó con los medios de aquel entonces, el comentario que él hizo de las domésticas, las amas de casa, de que se robaban el embutido. Eso, lo tomaron en el PLD, buscando las declaraciones que hace Hipólito, y de repente se encuentran con eso y dicen aquí, vámonos con esto. Y miren, aunque las elecciones estaban pegadas, él iba a ganar en primera vuelta. Pero esas declaraciones, digamos que prolongadas, una o dos semanas antes de las elecciones, le bajaron los puntos necesarios para que Danilo Medina ganara por un muy estrecho margen. Traigo esto al presente, porque eso que ocurrió en el concierto de Juan Luis Guerra, es lo mismo. Yo no estoy criticando la publicidad en sí, yo no me sumo a eso, no. Yo estoy analizando a partir del rechazo de la gente. Con razón o sin razón, están las masas hipersensibilizadas, están exagerando el tema. No sé. Lo que sí sabemos es que produjo rechazo, catalizó un rechazo. Entonces, ese rechazo, en lo adelante, es lo que se va a capitalizar de cara a las elecciones. Y de repente, ya Diego Astacio no está tan sólido. Ese error se pudo cometer un mes antes, con tiempo suficiente entonces para enmendarlo. Pero no es verdad que en una semana, teniendo usted a la oposición, en buen dominicano, dándole cajeta, usted tendrá tiempo para revertirlo. No sé, oiga bien, si el porcentaje que supuestamente tiene Dio, yo digo siempre supuestamente a nivel de encuestas, porque no creo en ninguna. Yo me limito a observar el día de las elecciones. Luis Alberto tendrá sus encuestas públicas en las que él está arriba. Julio Romero tendrá sus encuestas públicas en las que él está arriba. Dio Astacio por igual. Ahora, si en términos objetivos, Dio Astacio está por encima de toda la oferta de la oposición, de lo que usted sí puede estar seguro es que este asunto le afectó. Y de lo segundo que usted puede estar seguro es de que si esa distancia era un 5%, perdió por lo menos tres puntos. Al día de hoy perdió por lo menos tres puntos. Y eso nivelaría entonces la puja. En todo caso, de lo que sí usted puede estar seguro es que en el Palacio están preocupados. Porque la idea era que a una semana de las elecciones no se tuviera preocupación alguna. Sin embargo, no es así. Esa es la primera ficha que se tambalea. Lo otro es en torno a Guillermo Moreno. Desde esta plataforma se dijo por primera vez hay un mal sabor interno en el PRM con los senadores y diputados. No todo el mundo está contento con el acuerdo que se ha hecho con Guillermo Moreno. También dije se teme que termine siendo en caso de que gane el próximo presidente del Senado. Se habla, se especula hay que decirlo así de que su esposa, ahora Celeste Fernández será la próxima procuradora. Pero lo que evidencia que existe un mal sabor en el PRM se plasma en este video breve que usted va a ver a continuación que puede dejar a cualquiera con la palabra en la boca. Adelante producción. ¿Su candidato a senador? Bueno, el candidato a senador ¿Quién es del PRM pero está ahí? Sí, es Guillermo Moreno. Está comenzando con su trabajo y yo creo que se le va a dificultar mucho porque la verdad es que hay que decirlo. Él no tiene no tiene no creo que tenga ahora mismo muchas posibilidades de ganarle a nuestro contrincante. Eso es algo que yo lo siento y tengo que ser responsable en decirlo. Miren ese que ustedes vieron ahí es Jesús Ogando diputado del PRM que dice admite que el candidato a senador de la oposición por el distrito Omar Fernández no solo está no solo está por arriba de Guillermo Moreno sino que a cuatro meses de las elecciones tres o cuatro meses él le ve muy poca posibilidad a Guillermo Moreno de rebasar a Omar Fernández. Usted pensará que esta es una declaración a lo loco o que es una metida de pata. No señores esa declaración no es más que la somatización del descontento que existe en un grupo de senadores del PRM y diputados también que no están contentos con la presencia del actual candidato a senador vía alianza que es Guillermo Moreno. Esa declaración cuando usted ve al presidente que sale a hacer campaña con Guillermo Moreno cuando usted ve que el presidente dice voten por todos los candidatos del partido cuando en verdad lo que quiere decir es voten por Guillermo Moreno y que un diputado del PRM salga diciendo eso que se atreva a llevarle la contraria al mandatario solo es posible cuando el descontento es tan fuerte que se plasma entonces en una voz como la del diputado Ogando. Esa no es la explicación no, no, no esa es la prueba esa es la prueba de que no todo el mundo está contento con esa alianza y que preferirían a ese nivel de diputados y senadores que gane el candidato opositor en la senadoría que en este caso es Omar Fernández. esa es la segunda ficha que se tambalea en el palacio o sea estamos comenzando semana y a comienzo de semana yo no sé el lunes que viene cómo estará esto pero a comienzo de esta semana lo que pasó con Dio Astacio que será capitalizado por la oposición a una semana de las elecciones y estas entre comillas imprudentes declaraciones del diputado Jesús Ogando no manifestando el descontento hacia la candidatura de Guillermo Moreno son las dos fichas oigan bien las dos fichas que se tambalean en el proyecto de eleccionista mi nombre es Rubí Morillo soy de aquí de La Vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a chicar tu ticket porque fue la única que yo que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no me lo podía creer bueno pues yo le solto a todo el mundo que juega porque que bueno si eso fue un regalo de reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lote Don vamos a desestresarnos un poco farándula es farándula curiosamente no deberían las fibras familiares quedar expuestas en este tipo de shows de mal gusto pero casi siempre es así queda en evidencia señores por lo visto que la madre de la influencer Yailin tenía su acuerdo con Alofoque porque luego de darle Yailin la entrevista a Brea Frank cuando se supone que quien la ayudó a ella cuando supuestamente Tekashi la echó de la casa que dice la amiga que Yailin llamó a Alofoque y aún así ella prefirió darle la entrevista a la competencia que es Brea Frank en fin no ahí ella pasa de víctima a malagradecida entonces ahora viene la entrevista de la madre de ella en la plataforma de Alofoque no entonces ahí está ya el asunto como quien dice Shadow que podemos sacar en serio de esto que que nos ayude por así decir en situaciones similares miren aquí se dijo todo el tiempo que el elemento en cuestión llamado Tekashi había golpeado a Yailin con el tiempo se hizo más que evidente que eso era mentira que era una burda manipulación de ella amén de los videos en los que se veía claramente que era ella quien tenía la batuta en esa relación ahora cuando este tipo de situaciones que se dan en los barrios y que se dan en clase media y clase media alta con niveles más refinados se exponen lo que surge a partir del momento en que se exponen no es una solución genuina y por lo tanto los problemas o se repiten o se agravan un poco más adelante ¿qué significa esto? bueno que los problemas domésticos en aras de su correcta solución deberían mantener deberían mantenerse en la esfera de lo privado hablamos y criticamos a Yailin su pareja si es que se le puede llamar como tal y a la madre pero en honor a la verdad ese tipo de conflictos lo tenemos en nuestras casas quizás no tengamos una suegra que vaya y le ponga una querella a la pareja pero si una suegra que se convierte en la manzana de la discordia y que es una amenaza constante a la armonía de una relación quizás no tengamos a un alofoque o alofoque como tal pero si tenemos un amigo entre comillas que está enchinchando que está enfrentando a la pareja y así se podría seguir lo único que se puede hacer en aras de encontrar siempre una una solución tan armoniosa como se pueda a un conflicto de pareja tomando esto de Yailin de Tecachi y de la madre como un modelo es farándula pero los conflictos están y ellos lo que han hecho es hacer eso público y si se quiere hasta vivir de eso pero ese tipo de conflictos es frecuente entonces ¿cuál es la solución? o lo más cercano a ella bueno tratar las cosas frontalmente entre sí y si existe la figura de un mediador tiene que ser un familiar o un amigo de confianza que ha estado ahí desde antes que esa relación se oficializara o sea el típico amigo que es testigo de cómo la relación evoluciona y que ha estado ahí y que usted ha visto que nunca ha generado quizás ruido en torno a la relación bueno pues esa es la persona más indicada si hay una persona que va de fuera a ser el mediador tiene que ser ese y la familia siempre que la madre el padre el hermano no hayan tenido un precedente de hacer ruido en esa relación si se fijan es todo lo contrario a lo que está ocurriendo en esa relación cuyos problemas se han hecho público ahí todos los que están no están por aportar absolutamente nada lo que están básicamente es porque se destruye porque del conflicto que lleva a la destrucción es que se genera el view es que se genera el tráfico y por lo tanto el dinero yo no sé si ellos dos están claros de que son conejillos de india de alofoque y sus colegas de alofoque y colegas o todo aquel colega que quiera explotar eso como tal la solución de ese problema si la tiene no deja tráfico lo que deja tráfico lo que deja dinero es el problema constante ahora cuando usted ve eso no se burle piensa en su familia piensa en su esposa piensa en la posibilidad de que aunque no sea público pasen cosas similares véase en ese espejo y vea que usted puede enmendar para que si pasa que es probable que pase actúe con o más bien a sangre fría resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 o no 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 no